Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, si es que se olvidan o no lo tuvieran a mano, por ejemplo, pueden entrar a su correo electrónico y ahí buscan lo que es el correo electrónico que les ha enviado mil aulas, ¿no? En donde indica cuál es su código y su contraseña, ¿no? Ahora, algo importante que también todos, algo importante que deben saber es, si les ha llegado ese código y contraseña del mil aulas, es para que ustedes puedan ingresar a su plataforma. Pero, si ustedes quieren cambiar ese código y contraseña, lo pueden cambiar. ¿Y dónde lo pueden cambiar? En esta parte de administración del usuario. Entonces, hay una fichita que está ahí al ladito, una fichita, ¿no? Y ahí dice perfil, ¿no? Como hacíamos la prueba cuando eran mis estudiantes, ¿no es cierto? Ponían su fotito. Entonces, vamos a poder cambiar también. Si yo soy el administrador de usuario, así me aparece, así les debe aparecer a ustedes, ¿no es cierto? Administración del admin usuario. Entonces, por defecto nos pone eso en mil aulas, pero yo puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, en la parte donde dice editar perfil, en esta parte de editar perfil, puedo cambiar, ¿no? A ver, vamos a entrar a editar perfil. Entonces, miren, aquí dice nombre del usuario. Ahora, tienen que tener cuidado, ¿ya? De que si cambian este nombre de usuario y si cambian ustedes la contraseña, tienen que tener cuidado porque ya tienen que ingresar con ese nuevo nombre de usuario que ustedes le pongan y con esa nueva contraseña, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que anotarse bien, si es que quieren cambiar ese nombre, ¿ya? Entonces, pueden, si quieren cambiarle y si no, lo van a dejar así, ¿no? Ahora, la contraseña incluso pueden cambiar. ¿Ya? Ahora, vamos más abajo, ¿qué más pueden cambiar? Pueden cambiar el nombre de usuario. A ver, una cosa. Este nombre de usuario es el usuario con el que ingresan, el admin, ¿no es cierto? Que les ha dado mil aulas y esta es la contraseña. Este es el nombre, el que están viendo dice nombre y apellido. Ahora, ese nombre y apellido lo pueden cambiar porque ese nombre y apellido es, pues, este que les aparece acá, ¿no? Este que les aparece. Un momentito. Ya. Entonces, eso lo podemos cambiar si es que no cambiamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Entonces, yo en este caso, como aquí, no me gusta, ¿no? Que diga admin usuario, puedo cambiarle mi nombre, que está acá. Entonces, ustedes pueden cambiar su nombre ahí. Su nombre y su apellido, ¿no? Para que aparezca en esta parte de arriba. Entonces, yo le voy a poner acá, Carmen, ¿ya? Carmen. Y mis apellidos, ¿no? Carmen Gisbert. Mi correo está bien y no necesito hacer ningún cambio más. Mi foto también ya lo he subido, con lo que ustedes hemos visto. Y, finalmente, le vamos a decir, actualizar información personal. Entonces, me va a actualizar mi información personal. Y, si se dan cuenta, a esta partecita de arriba ya no dice admin usuario, dice mi nombre, ¿no es cierto? Y mi fotito está al lado, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Ahora, ah, se han quedado en esa parte, ¿no? Donde dice editar perfil, todo eso, ¿no? Pero ahora ya sabemos cómo volver, ¿no? Vamos a volver, donde dice curso 6. Ustedes, ¿qué le habrán puesto el inicio para volver? Pueden volver, ¿ya? Yo le he puesto, en mi caso es curso 6. Ya, ¿se ha entendido hasta ahí que pueden cambiar su nombre? Hugo, Froilán. Sí, licenciada. En el aspecto de la contraseña del usuario. Usted puede cambiarle el usuario y la contraseña, pero usted tendría que anotarse bien cuál va a ser su nuevo usuario y su nueva contraseña. No, porque uno, ahorita le ha dado mil aulas, le ha dado, ¿no es cierto? Un usuario que dice admin, luego una contraseña, que son números y letras. Pero usted, eso lo puede cambiar cuando hemos ingresado a esta parte. De perfil lo puede cambiar, pero tiene que tener cuidado de que anotarse bien cuál es su contraseña para volver a ingresar. Eso es la recomendación. Eso me decía, Froilán. Sí, licenciada, pero tengo que ir al lugar donde dice cambiar contraseña. Ah, sí. Nos hemos ido en la parte acá, ¿no? Acá en la fichita hemos ido. Y luego perfil, ¿no es? Aquí, perfil. Y posteriormente acá, ¿no? Editar perfil hemos ido. Editar perfil. Y, bueno, acá está, ¿no? Aquí estamos. Usted me decía esto, ¿no? Esto. Esto usted lo puede cambiar. Y esto también lo puede cambiar, ¿no? Porque le ha dado, el Milaulas le ha dado, ¿no? Admin. Y su contraseña le ha dado también números y letras. Eso usted lo puede cambiar. Tiene que hacer clic aquí y le da el nuevo que usted quiere. Y eso tiene que anotarse bien, ¿no? Bien tiene que anotarse. Si son mayúsculas, minúsculas, si tienen números. Eso se tiene que anotar bien, ¿ya? Eso. Y esta parte yo la he cambiado de la parte de abajo. Ya le he puesto mi nombre, ¿no? Porque no tenía mi nombre. Decía, un usuario decía, ¿no? Y por lo demás lo dejamos nomás igual como estaba, ¿no? Si quiero subir mi foto. Ah, mi foto es más abajo. Aquí esta dice, ¿no? De ustedes ahorita, como han creado nueva plataforma, ustedes no deben tener esto, ¿no? La foto. No deben tener. Entonces, si quieren subir su fotito, entonces, como hemos avanzado, ¿no? ¿Eh? Aquí tienen que subir su foto, ¿no? Tienen que hacer clic aquí, donde dice agregar. Y van a buscar una fotito que ustedes tengan, ¿no? ¿Ya tienen fotito, don Hugo, don Freiland? Sí, eso sí. Ya lo puse licenciada. Ya, muy bien. ¿Ves? Seleccionamos y abrimos y ya le ponemos nuestra fotito. Eso ya sabe. Muy bien. Y al final le van a decir actualizar información personal, ¿no? Como siempre. Muy bien. Entonces, eso por una parte, ¿no? Ahora vamos a volver a nuestro inicio y les voy a mostrar otra parte. Bien, ya tenemos nuestras unidades, digamos, ¿no? Llenadas, todo eso. Ya. Vamos a ir a probar ya cada uno de los, el de las herramientas que hemos puesto. ¿Ya? En este caso yo, para que vean, ¿no? Voy a probar cómo es el foro. Hemos debido probar con ustedes, pero a ver, lo veremos. Foro, ¿no? Si probamos el foro, aquí está, ¿no? El foro. Entonces, siempre tenemos que su estudiante va a poder en la parte responder. Pero para nosotros, como somos administradores, nos va a aparecer varias cosas, ¿no es cierto? Enlace permanente, por ejemplo, todo eso. Entonces, vamos a volver a nuestro curso 6. Licenciada, para regresar del cambio del perfil que he hecho. ¿Cómo se regresa, licenciada? Ya, a ver. Ya, a ver, les voy a mostrar dónde está. Ah, ya. Deben estar en el perfil, ¿no? A ver, aquí deben estar así. Sí, ahí estoy. Ya. Entonces, ustedes van a regresar acá, donde dice, ¿cuál le habrán puesto el inicio de su curso? Pero aparece esta cosita de acá. ¿Una empresa licenciada? Abajo del discurso. De archivos privados, ya solamente continúa la administración del sitio. Este, mis cursos, ¿nada? No, no aparece. No aparece la licenciada. O de archivos privados, Bajas, no sé. Ya. ¿Saben qué pasa? No deben tener ni un curso que han creado. Hemos avanzado. Hemos avanzado a crear curso ayer, el día viernes. Entonces, ahorita no deben tener curso porque no lo han creado. Por eso no aparece. Tenían que crear por lo menos un curso. Lo que hicimos, dice, ayer, hoy, digo, el sábado. Eso es un curso, ¿no? Sí, eso es un curso. Eso es un curso. ¿No ves? ¿Se acuerdan que hemos ido a la parte de administración del sitio? ¿No ves? Y ahí había cómo crear un curso y cómo crear un usuario. Eso. Eso tienen que hacer en su plataforma de ustedes. Y así les va a aparecer lo que es cursos, el inicio del curso. Eso, eso es Proilán. Se hizo. Yo estaba trabajando esta tarde en eso, con lo que se llama las evaluaciones, lo que se llama el vínculos. Ya. Se llama WICS, el WICS. Todo eso estaba ahí, pero aquí, claro, debe estar ahorita buscando, lo vamos a encontrar, pero aquí no aparece esta, ¿no? Esto de mis cursos. Ya. Yo, sinceramente, licenciada, he trabajado en, de los primeros cursos, ahí nomás es repasado, pero en mi plataforma no, no, licenciada. No, es repasado. En mi plataforma no, en el anterior, este que hemos llevado, ¿no? Que usted nos ha enseñado de cómo añadir un PDF, todos esos aspectos. Y eso sí es repasado, pero no en mi plataforma. Ya. Entonces, vamos a, otra vez, vamos a, un poquito, vamos a repetir eso. Ahorita que ya están en sus plataformas, vamos a crear un curso y un usuario, ¿ya? Ya que están en sus plataformas, ¿está bien? Sí, sería la licenciada. Ya. Entonces, vámonos donde dice, a ver, vámonos donde dice administración del sitio. A ver. Ya, ya, un poquito, un segundo. Una vez que ingresen a administración del sitio, les va a aparecer este menú, donde lo más importante de acá es los usuarios y los cursos. Entonces, lo primero que se hace, podemos crear primero el usuario o podemos crear el curso. En este caso vamos a crear la parte de curso, pero a ver, espera un ratito, me van a seguir. Vamos donde dice curso, a ver, curso. ¿Curso? ¿Listo? Sí. Sí. Ya, están en curso. Ahora dice, siempre cuando se crea un curso vamos a añadir una categoría. Aquí dice añadir una categoría. Por ejemplo, si yo soy profesor en un colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner colegio San Andrés, digamos, ¿no? Una categoría. Y en esa categoría voy a crear mis cursos. ¿No? Puede, otra categoría puede ser, no sé, colegio Ave María, por ejemplo, y ahí voy a crear otros cursos. Entonces, esas son categorías. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a añadir una categoría. Entonces, le digo añadir una categoría. Y dice, en la parte de arriba nos dice categoría padre, superior, y nombre de la categoría. Le voy a poner una nueva categoría. Ustedes pónganle otra categoría. A ver, yo le voy a poner educación infantil. Educación, educación infantil, ¿ya? ¿No? Entonces, esa es mi categoría, ¿no? Luego, a ver, borramos, ¿ya? Ya, lo demás es muy fácil esto porque solamente estamos creando la categoría, ¿ya? Solo llenamos esos dos y le decimos crear categoría. Crear categoría, abajo. Ya. Una vez que hemos creado la categoría, ¿ya? Aquí me dice, ¿no? Aquí está mi categoría. Educación infantil era mi categoría, ¿no? Tengo aquí, ayer, otro día he debido crear, ¿no? Varias categorías. Por ejemplo, miren, aquí tengo, esta que aparece por defecto es miscelánea. La anterior clase yo he creado, mi categoría era educación. Ahora estoy creando otra categoría que es educación infantil. Entonces, dependiendo dónde voy a crear mi curso, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero crear un curso en educación, ¿no? Entonces, puedo ir a educación, ¿no? Les estoy mostrando nomás esta parte, ¿ya? Y en educación, cuando yo los he inscrito a ustedes, ¿ya? Yo los he inscrito y he hecho varios cursos, ¿no es cierto? Entonces, yo me he creado primeramente, me he creado una categoría. Y en esa categoría he creado todos sus cursos de ustedes, ¿no ves? Curso de Proilán, Hugo, Nelson. Entonces, pero yo estoy creando ahora otra categoría. Que es, esta es mi categoría, ¿no ves? Esta es mi categoría. Entonces, si quiero ir a esta categoría, le hago clic aquí. Entonces, ustedes están ahorita ahí creando, creado su categoría de ustedes, ¿no ves? Y en esta parte de la derecha debe decir, crear nuevo curso, ¿no? Aquí ya debe estar de ustedes su categoría. Entonces, crearemos un nuevo curso. Aquí está, crear nuevo curso, ¿ves? Crear nuevo curso. Sí. Sí. Ya. Ahora. Miren, crear otro curso, ¿no es cierto? Nos pide cosas obligatorias en el curso. Aquí dice este, el nombre completo. Aquí dice el nombre corto. Que tiene que ser obligatorio. Entonces, voy a poner el nombre de mi curso. Nombre del curso. Ustedes pongan un curso que ustedes quieran. A ver, don Freilán, usted pondrá un curso. Don Hugo, ¿qué curso usted gestiona en su colegio? Estoy como, este, ¿no? Como director y quería crear para algunos docentes, por lo menos. ¿Ya? Puede, ¿ya? Claro. Entonces, usted, tal vez, si es director, puede crear un curso donde les, no sé, donde les puede enseñar apoyo, digamos, ¿no? Como usted dice, ¿no? Grupo de apoyo, puede decir. Perfecto. Un grupo de apoyo a profesores de tal institución, algo así, ¿no? Para que se vea bien el nombre. Entonces, yo voy a crear aquí el nombre completo del curso. Va a ser para mi materia, digamos, ¿no? Educación virtual de cuarto semestre, ¿no? Gestión 1, digamos, del 2020, ¿no? Ese va a ser el curso, ¿ya? Abajo, ustedes tienen que poner el nombre corto del curso. El nombre corto del curso, hemos dicho, ¿no es cierto? El nombre cortito donde se tiene que volver, como este, ¿no? Entonces, ¿qué nombre cortito le van a dar? Aquí. Tengo unas cuatro palabras, digamos, ¿no? Cuatro letras. Yo le voy a poner virtual. Le voy a poner, ¿no? Cortito. Y ese va a ser el link para volver a la página principal. Ese es. Entonces, esas dos cosas son obligatorias en el curso. Vamos más abajo. Dice categoría de cursos. Y yo estoy, voy a crear este mi curso, ¿dónde? ¿En qué categoría? Aquí tengo miscelánea, educación. Aquí me crea educación infantil, ¿no? Entonces, pongan la categoría donde está, donde van a crear su curso, ¿ya? En esa categoría. Luego, dice, fecha de inicio del curso. Fecha de inicio y fecha de finalización. Hoy es primero de junio, ¿no? Pero aquí, por defecto, le pone mañana, dos de junio. Pero nosotros podemos cambiar y le podemos decir, uno, primero de junio. ¿A qué hora? La hora de ahorita, 19.35. 19, 19, 19.35. 19, 35. Y fecha de finalización del curso también nos da, ¿no? Pero si le marcamos, no quiere decir que esa fecha va, no van a poder ingresar nadie, ni estudiantes ni docentes. Se va a poder ingresar, ¿no? Pero podemos darle una fecha de finalización para que nosotros sepamos, ¿no? Cuándo va a terminar el curso. Lo podemos deshabilitar, ¿no? Entonces, que siga abierto nuestro curso. Y vámonos más abajo. ¿Qué más nos pide? Descripción. Nada que ver. Archivo resumen del curso. Si queremos ponerle, digamos, algún archivo. Ya, pero no, no se pone, ¿ya? Es preferible, ¿no? Luego, formato del curso. Aquí está. Lo importante, ¿no? Este curso, ¿qué va a tener? Formato de temas. Digamos, si son docentes, se lo divide generalmente en temas, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen, o son temas, en posgrado puede ser unidades didácticas, ¿no? Entonces, dependiendo de sus temas del curso. Por ejemplo, ciencias naturales. Ciencias naturales debe tener varios temas, ¿no? Entonces, según esos temas, ustedes le pueden poner. Entonces, formato de temas, ¿no? O formato por semana. Si le ponen semana, les va a dividir todo en semana. Del primero de junio al siete de junio. Después del ocho de junio al dieciséis. Así, por semanas les va a dividir. Pero generalmente se le pone formato de temas, como ustedes han visto en la práctica, ¿no? Tema uno, tema dos, tema tres. Entonces, aquí le decimos el número de secciones que va a tener. Pero al final, esto es cuando creamos solamente el curso. Porque hemos visto que se puede crear más secciones abajo, ¿no? Cuando ya tengamos nuestro curso. Por defecto le pondremos cuatro. O puede ser uno para el, por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, en tres. Y uno más para los trabajos finales de fin de semestre, ¿no? Entonces, puede ser de fin de semestre o final de año. Luego, más abajo vamos y nos vamos a la parte donde dice apariencia. Vamos a ver, apariencia. Ya. En la parte de apariencia, lo que hemos visto dice número de anuncios. Lo más importante. No le podemos poner para que no nos muestre muchos anuncios en nuestra página. Entonces, yo le pongo a usted, ¿ya? Y le dice mostrar libro de calificaciones a los estudiantes. Sí, que vean, ¿no? Que vean sus calificaciones. Bueno, hasta ahí. Y vámonos más abajo. Y dice archivos de su vida, dice, ¿no? Acá están los archivos de su vida. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que los archivos de su vida vamos a definir cuánto de máximo puede subir el estudiante. Nosotros no queremos que suba un archivo que tenga 100 megas, ¿no? Porque es muy grande. Nos lo va a llenar toda nuestra plataforma. Entonces, lo que le decimos, que sea unos 5 o 2 megas, podemos definir. Entonces, el estudiante no va a poder subir más archivos que sean mayores a 5 megas, ¿no? Entonces, luego, otro que hemos visto es la parte de rastreo, nada que ver, grupos, tampoco no va a haber grupos. Renombrar rol. Puede ser el renombrar rol. En el renombrar rol, a ver si están haciendo conmigo, el gestor o el creador del curso puede ser el mismo, ¿no? El gestor, por ejemplo, puede ser el administrador, ¿no? El profesor, si digamos estamos en una educación virtual en la universidad, ya sería facilitador, por ejemplo. Si estamos en, por ejemplo, dictando cursos en pregrado en la universidad, ya sería docente, ¿no? Si estamos haciendo una tesis, por ejemplo, entonces el profesor no sería profesor, sería tutor, ¿no? Si estamos en un colegio, el profesor seguiría siendo profesor, ¿no? Entonces, en este caso le pondremos profesor, ¿no? Y el creador del curso va a ser el administrador. Y el estudiante. El estudiante, bueno, en todas partes casi siempre se dice que es estudiante, ¿no? No vamos a tener ni invitado ni usuario. Esas tres cosas solamente le vamos a poner, ya, aquí. Y vámonos más abajo y le vamos a decir el botón guardar y volver. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Efraín. Sí, digo, este, Proilán. ¿Proilán y Hugo? Sí, licenciada. Estoy siguiendo los pasos. Listo. Le decimos guardar y volver. Bien, ¿no? Les va a aparecer así, ¿no? Y a ustedes les debe aparecer, aquí debe aparecer su categoría y aquí debe aparecer su curso. ¿No? Ahora, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de acá? Si ustedes después quieren crear otro curso, otra vez tienen que ir a esta parte. A ver, un ratito vamos a salir de acá. ¿Cómo salimos? Otra vez nos podemos ir a administración del sitio. A ver, vuelvan donde dice administración del sitio, aquí. Ya hemos, entonces hemos creado el curso, ¿no? Ahorita ya han creado el curso. A ver, váyanse otra vez a cursos, otra vez váyanse a cursos. Ahora, administración del curso, ¿no? Administración del sitio. Administración de cursos y categorías, a ver. Y ahí van a poder ver. Ahí está, hemos vuelto, ¿no? Entonces, dependiendo de la categoría, ¿no? Ustedes van a poder crear sus cursos, ¿no? Aquí, si yo estoy en esta categoría, hago clic aquí. Entonces, me va a mostrar mis cursos, ¿no? Aquí están mis cursos. Aquí me está mostrando de educación, me está mostrando. Ah, no, de miscelánea. Aquí está. A ver, de educación, tengo estos cursos. De educación, de mi, aquí, de mi categoría, educación infantil. Si le hago clic ahí. Entonces, aquí tengo mi, lo que he creado ahorita en mi curso. Aquí está, ¿no? Si quiero crear otro curso en esta categoría, crear curso. No, igual. Entonces, me va a pedir todo ese formulario que tengo que llenar del curso. Eso me va a pedir, pero va a ser otro curso. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos ahí, ¿no? Ya sabemos cómo crear nuestros cursos. Ahora, vamos a crear, ya hemos creado categoría, hemos creado el curso. Ahora, crearemos un usuario. Hemos dicho, ¿no? A ver, vámonos otra vez. Podemos volver a administración del sitio. Ya volvemos a administración del sitio. Y ya no vamos a cursos, sino vamos a usuarios. Vámonos a usuarios. Y en usuarios, a ver, ¿qué hay aquí? Examinar lista de usuarios. Entonces, vámonos ahí, examinar lista de usuarios. Y para mí, yo tengo varios usuarios. Aquí yo tengo seis usuarios. Seis usuarios. ¿No? Mis usuarios de mi plataforma, porque yo los he adicionado. Aquí están. ¿No? Y yo me voy a ver siempre como yo soy el administrador. ¿No? Entonces, estoy acá. Y aquí están todos mis estudiantes. ¿No? Aquí estás Froilán y aquí estás Hugo. ¿No? Entonces, son los... Mis estudiantes. Mis estudiantes, yo puedo ver cuándo han ingresado. Mira, Froilán aquí ha ingresado hace dos días y dos horas. Hugo también, ¿no? Ha ingresado a esa hora. Si es que no quiero alguno de mis estudiantes, por ejemplo. Yo lo he registrado, por ejemplo, a Nelson López. ¿No? Y Nelson López se ha cambiado de paralelo o lo ha dejado o lo ha abandonado. No sé. Entonces, ya no pertenece a mi curso. Entonces, lo que puedo hacer es borrarlo aquí con el basurerito. Le digo borrar y se va a borrar. ¿No? Entonces, ustedes en este momento solamente deben tener... Ustedes deben estar como administrador, ¿no ve? Sí. Entonces, tienen que agregar un usuario. ¿Cómo se agrega un usuario? Acá se agrega un usuario. A ver, van a probar agregar un usuario. Díganle agregar un usuario. Para agregar un usuario, igual les pide el nombre del usuario. Ahora, ustedes ahorita se pueden inventar un nombre, si quieren, ¿no? Entonces, yo me voy a inventar un nombre. Digamos, nombre de usuario. Ahora, una cosa. Al nombre de usuario tenemos el usuario y la contraseña. Contraseña es los dos datos que necesita el estudiante para poder ingresar, ¿ya? Entonces, el estudiante necesita este nombre de usuario y su contraseña, ¿no? Y dónde va a ingresar, que es esta parte de acá. Esas tres cosas necesita el estudiante. Entonces, yo generalmente para el nombre de usuario le doy su carnet. Le pido su carnet para él, ¿no? Entonces, o su número de celular puede ser, o le creo yo una contraseña, ¿ya? En este caso, yo le voy a poner su número de carnet, digamos. Ustedes prueben así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ya? Y en la parte de abajo dice, nueva contraseña, ¿no? Le voy a dar una contraseña haciendo clic para insertar texto, dice, ¿no? Entonces, le voy a dar una contraseña. Esta contraseña, tienen que recordar, tiene que ser, tiene que haber letras mayúsculas, minúsculas, números y signos especiales, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse, porque si no les va a dar error, no va a querer creárselos. Y se van a ver, ¿ya? Entonces, yo en el ojito, para ver lo que estoy escribiendo, voy a hacer clic en el ojito. Así, el ojito. Y con el ojito voy a poder ver qué es lo que hago, ¿ya? Entonces, se llama Juan Pérez, mi... Juan Pérez, Mamani, se llama mi estudiante. Entonces, yo le voy a hacer... Sus apellidos pater... Su apellido pater... Pérez, Mamani, Juan, digamos, mayúscula, ¿no? Más... Más... Y a Juan... Juan, ¿no? Aquí está. Entonces, más... Y le pondré su número de carnet. Y listo. Y todavía me falta una minúscula, porque tengo que poner mayúsculas, minúsculas... O estas dos las puedo poner en minúsculas, bueno. Este MJ, ahí está. Entonces, en mi contraseña, para que me acepte el módulo, este sistema, tiene que haber mayúsculas, tiene que haber minúsculas, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, signo especial M, digo, más. Puede ser numeral, puede ser signo de interrogación, puede ser un paréntesis, una barra, ¿no? Entonces, depende de ustedes. Y yo le estoy poniendo el carnet, ¿no? Entonces, ese es. Ya le he puesto eso. Ahora, otra cosa importante. Dice acá, forzar cambio de contraseña. Si yo le hago clic aquí, quiere decir que cuando el estudiante ingrese con su usuario y su contraseña, que lo estoy dando aquí arriba, ¿no ve? Cuando ingrese con eso, le va a permitir ingresar. Pero al entrar, le va a decir que cambie su contraseña, ¿no? Entonces, le va a pedir una nueva contraseña que el estudiante le va a dar. Y así, una próxima vez que ingrese, el estudiante con esa nueva contraseña va a ingresar. Ya no con el que usted le ha dado, ¿no? Entonces, si es que le decimos clic, ¿no? Pero si no le decimos, entonces va a seguir entrando con esto y con el de arriba. Usuario y la contraseña, ¿no? Ahora, yo no le estoy poniendo forzar cambio, ¿ya? Que no le pida, que ingrese con los datos que yo le he dicho. Listo. Ahora, ¿cómo se llama mi estudiante? Digamos, se llama Juan, Juan Alberto, Juan Alberto Pérez, Pérez Mamani, ¿no? Él es mi estudiante, ¿no? Y dirección de correo. Si es que me da su dirección de correo, puedo ponerlo. Ahora, si es que no me da, generalmente lo que yo hago es me invento un correo. ¿Por qué? Porque la herramienta, el Moodle me pide obligatorio que tenga que dar un correo, ¿no? No verifica si es verdad o no es verdad ese correo, pero tengo que ponerle algo, ¿no? Digamos, Juan Alberto Pérez y arroba gmail. Entonces, ya. Digamos, si tiene gmail o hotmail, no sé, puedo ponerle cualquier. Y le digo la paz. Aquí arriba le creo la paz. Y seleccionamos el país. El país que puede ser, ¿dónde está? Bo le puede escribir ya, Bolivia. Y ahí me va a aparecer Bolivia. Bolivia, Estado plurinacional. Y creo que ahí tenemos todo. Recuerden, estamos creando a usuario. Listo. Si tenemos foto, lo subimos. Pero si no, el estudiante mismo cuando ingrese, él mismo va a poder subir su foto. ¿Ya? Listo. Al final le vamos a decir, crear usuario. ¿Ya están ahí? ¿Ahí están? ¿Hugo? Ya le decimos crear usuario. ¿Listo? A ver. Entonces, ya lo he creado. Ah, Juan. ¿Dónde está? No, acá está. Juan Pérez. Juan Pérez. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, una cosa. Voy a retroceder. ¿Ya? Listo, ¿no? Entonces, ya tenemos, yo tengo un estudiante más que se llama Juan Alberto Pérez. Ahora, una vez que lo hemos creado, todos nuestros estudiantes o todas las personas que estén aquí, ¿no? Forman parte de una base de datos de usuarios. ¿Ya? Ahorita, estos usuarios, por ejemplo, no están registrados en ningún curso. ¿Ya? Solamente están creados en la base de datos de la plataforma. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es matricular al curso. ¿Ya? Porque no todos ellos van a ser de mi curso. Aquí solamente Juan Alberto Pérez nomás es de mi curso, ¿no? Del curso que yo acabo de crear. Entonces, ¿cómo lo matriculo? A ver. Voy, ¿dónde está? Voy, ¿dónde está mi curso? Pero, ¿dónde voy? Ya no voy a administración del sitio, sino me voy a ir a inicio del sitio. Ahí debe estar. A ver. Vámonos a inicio del sitio. En inicio del sitio ya les ha debido aparecer su curso. A mí ya me ha aparecido. Este es mi curso. Aquí está. ¿Les ha aparecido a ustedes su curso? El único curso debe ser que ustedes tengan. ¿Ha aparecido? De mí los dos cursos están. Ya. Está bien. De igual manera, Luis. Listo. Ahora entremos a nuestro curso. Clic ahí. Al curso, ¿no? Sí. Ingresen al curso. Tema 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? Entonces, van a ver su curso, ¿no es cierto? Aquí está. Este es el nombre que le han puesto. Aquí el link para volver. Aquí los temas que han creado, ¿no? Aquí la tuerquita donde van a poder agregar, ¿no? Recursos, usuarios, ¿no? ¿Y qué es lo importante de aquí? Son los participantes. Aquí está. Vayamos donde dice participantes. Participantes. A ver. Clic ahí donde participantes. Y dice participantes, ¿no? Y cuando entro a participantes, fíjense, no hay nada. Está en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está en blanco? Está en blanco porque yo recién he creado un curso, ¿no es cierto? No tengo ningún participante. Entonces, ¿cómo agrego al participante? Aquí en matricular usuarios. A ver, hagan clic ahí. En matricular usuarios. Matricular usuarios. Y en la parte donde dice buscar, ¿no? Vamos a buscar al estudiante que pertenece a mi curso, ¿ya? En este caso es mi estudiante Juan Pérez. Él está en ese curso que yo he creado. Entonces, le empiezo a escribir Juan. Y ya me aparece Juan Alberto Pérez Mamán. Lo que yo hago es hacer clic. Y se va a poner en la parte de arriba. Y aquí me dice qué va a ser él. Va a ser estudiante, profesor, ¿no? Profesor sin permiso de edición. Si le digo estudiante, solamente va a poder ver. Las actividades y va a poder hacer. Si es profesor, le va a aparecer la tuerquita azul, ¿no? Para poner sus actividades, recursos, por ejemplo. Si le digo profesor sin permiso de edición, quiere decir que va a ser profesor, pero no va a poder editar, ya, lo que yo le ponga, por ejemplo. O puede ser gestor, que tenga los mismos permisos que yo tengo, si es gestor. Entonces, en este caso es estudiante solamente, ¿no? Es estudiante. Y le digo matricular usuarios, ¿no? Matricular usuarios. Matricul. Y aquí está. No, entonces aquí tengo, ¿no? Acá. Tengo este estudiante que lo he matriculado y es parte de mi curso. Pero nunca he ingresado, obviamente, ¿no? Jamás he ingresado. Desde la matriculación yo lo puedo si quiero borrar, ¿no? Pero si yo lo borro de esta matriculación cuando estoy en el curso, no le voy a borrar. Le voy a borrar del curso, pero no le voy a borrar de la base de datos. Es decir, de la plataforma no lo voy a borrar. Solamente del curso. Luego, ¿qué más? Si quiero matricular a otro usuario, puedo ir aquí o aquí. Si tengo otro estudiante, ¿no? Lo matriculo ahí. Listo. Entonces, ya tiene su usuario, su alumno, ya está registrado en su curso. Él ya va a poder ingresar. ¿Y cómo le hacen conocer ustedes esos datos? Si tiene su correo electrónico, por ejemplo, a su correo electrónico le pueden mandar sus datos. Tienen que entrar a esta plataforma, le dicen, denominada www.demitallereducativo.com y le doy su usuario y su contraseña para que ingrese. Bueno, hasta ahí. Sí, ¿se ha entendido? Sí, licenciada. Ya. Qué mal. Ya volveremos a... Volveremos al inicio. Yo voy a volver con virtual. Ustedes también vuelvan. Ya aquí tengo mi curso. Si quiero ver, si quiero ver todos mis cursos, por ejemplo, tengo hartos cursos, ¿no? Lo que yo puedo hacer es ir a inicio del sitio. Cuando voy al inicio del sitio, me aparecen todos mis cursos, ¿ya? Entonces, voy a ir a inicio del sitio. Y me van a aparecer todos mis cursos. Aquí yo tengo hartos cursos. ¿No? De René, de Raquel, de Hugo, de Proilán, ¿no? Y este último curso que me he creado, ¿no? Entonces, con inicio del sitio, volvemos a ver todos nuestros cursos para volver a ingresar a cuál curso queremos. Ahora, un curso que estábamos haciendo, ¿cuál era el de... Este les voy a mostrar, el de Carmen, ¿ya? 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 A ver, en sus plataformas vayan poniendo, digamos, aquí están. Si yo fuera un... Ah, ya. Si yo soy el administrador, ¿no? Puedo calificar las cosas que yo he puesto, por ejemplo, en el foro. Ahí vamos a ver si nos aparece. A ver si le hemos puesto o no. En el foro. No sé si le hemos puesto el promedio de calificación. No se han emitido calificaciones. Ya. Creo que no le hemos puesto a este foro calificaciones. Pero le poníamos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale el foro? Por ejemplo, cinco puntos, decía, ¿no? Bueno, entonces, si le han puesto al foro la calificación, entonces, acá va a aparecer, ¿no? Acá va a aparecer cuánto vale el foro, ¿no? Y ustedes le marcan si vale uno, dos, tres, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será la calificación? Ese le ponen. Ya, este no lo hemos debido poner. Bien. Entonces, a ver, volvemos a nuestro curso seis. ¿Qué más tenemos? Unidad. Ya. Evaluación en línea. Ya. Hemos dado la evaluación en línea. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Ah, está. Sí, hemos dado la evaluación en línea. ¿Cómo van a ver las calificaciones? Digamos, eh, aquí está borrar todo lo que... Y ya. ¿Cómo van a ver todas las calificaciones? En esta parte derecha dice calificaciones, dice, ¿no? Bueno, cuando ingresan a su curso, les va a aparecer esta parte de calificaciones. Entonces, cuando van ahí... Ahí está. Les va a aparecer las calificaciones. Informe del calificador, dice, ¿no? Informe del calificador. Entonces, tengo aquí... Aquí les va a aparecer todas las personas que están haciendo... Aquí todas las personas que han realizado las actividades. Y va a aparecer las notas de los foros, de los... De las evaluaciones en línea, por ejemplo, ¿no? Aquí del foro. De todo lo que hagamos, acá va a aparecer, ¿no? Y van a aparecer las notas. Entonces, ahora... Vamos a ver cómo bajamos las notas, ¿ya? Incluso de los participantes se puede buscar cuántas notas tienen. ¿Cuántas ha sacado de nota? Por ejemplo, acá solamente estoy yo, ¿no? No tengo participantes, ¿no? Pero si tuviera... Y si tuviera 100, digamos, o 50, y fuera muy difícil buscarlos por nombre. Aquí me dice por nombre. Digamos, se llama Juan. Entonces, yo le listaré Juan, ¿no? Apellido. Si me dice su apellido, por apellido también puedo buscar Pérez, ¿no? Entonces, o lo busco por nombre o lo busco por apellido. Si tengo 50, 100 estudiantes, eso puedo hacer. Ahora, ¿cómo bajo esto en Excel? Eso. Y eso se hace con... ¿Dónde está? Aquí está esta parte, dice exportar, dice, ¿no? A ver, un ratito. A ver, historial de calificación. Voy a borrar esto. Ya, a ver. Dice, historial de calificación, ¿ya? Este es el que interesa más, ¿ya? Informe de calificador. Es otro modo de mostrar la calificación, ¿ya? Informe de resultados, informe general, vista simple, usual. Pero si queremos bajar todas nuestras calificaciones, vamos a decir exportar. A ver, le vamos a decir exportar. Entonces, en exportar, aquí me dice cómo, qué voy a exportar. Yo tengo acá, yo tengo acá el foro, ¿no? He hecho un foro, he hecho una evolución en línea y mi total del curso quiero que se vea. Pero si no quiero, digamos, bajar el foro, lo puedo hacer clic y no bajar las notas del foro. O no bajar las notas de la evaluación o solamente la evaluación. En este caso, quiero las notas del foro y quiero las notas de la evaluación y quiero el total del curso, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿en qué formato? ¿Y en qué formato? Aquí, OpenOffice, en texto plano, en hoja, cálculo Excel o XML. Yo generalmente lo que utilizamos es una hoja Excel, ¿verdad? Entonces, le decimos en una hoja Excel. Ah, ya, cancelar. Ya, ¿por qué me está diciendo eso? Porque tengo que... A ver, un ratito, borrar. Ya. Dice, exportar. En alguno de esos no le hemos debido copiar ya. Ítems. Luego, opciones de formatos de exportación. A ver, ¿dónde está? ¿Quiere salir del sitio web? No. A ver si le decimos descargar. Vamos a ver si descarga. Ahí está. Está descargando. Ha descargado. Pero vamos a ver cómo. A ver. En esta parte de abajo, ha descargado. Acá está. A ver, pero vamos a ver cómo ha descargado. Está abriendo. Ya. Lo que está descargando aquí son las notas finales. ¿No? Las notas finales está descargando. A ver, veremos. Aquí está. Ahorita no tiene. No, ahorita no tiene porque no tengo todavía notas. ¿No? Entonces, cuando ya tenga mis notas, va a aparecer acá. ¿No? El nombre, el apellido del estudiante va a aparecer. Su nota del curso, la última descarga. Entonces, esto lo podemos guardar, lo podemos cerrar. ¿No? Dependiente. ¿Ya? Ahí está. Hace hoja de cálculo Excel. Si van a hacer hoja de cálculo Excel también. Y en la parte de abajo ya dice descargar, ¿no? Descargar. Ahora, hay otra cosa importante. Quiero bajar los trabajos. ¿No? ¿Se acuerdan que han subido trabajos? A ver, vamos a ver. Sí. Se ve aquí. Vamos otra vez a donde dice inicio del sitio. ¿Ya? Inicio del sitio. Creo que tenía acá en Carmen. Acá está, en Carmen, el curso de Carmen. Ya he subido tareas. ¿Ya? Y quiero bajar esas tareas. Digamos, mis estudiantes, yo les he dado hasta el domingo. ¿Qué ha pasado ya? Sus tareas que entreguen. Hasta esta fecha les he dado para que entreguen sus tareas. Entonces, ya han entregado. Hoy día es lunes. Me toca revisar. Lo que voy a hacer es, donde dice evaluación en línea. Ah, las notas de la evaluación. Pero no hay para tarea. A ver, ¿dónde está? No hay tarea. A ver, haremos un ejemplito con tarea. ¿Ya? Le digo activar edición. Ustedes hagan también una tarea. A ver. ¿Cómo se hacía una tarea? Para la entrega de tarea. ¿Cómo se hacía, Hugo? No se subía, ¿no? Vi el documento. Sí. Es para subir el documento. ¿No? Añade una actividad, un recurso. Entonces, ponemos la herramienta para que suban los estudiantes. Acá. Tarea, ¿no? Y le decimos más abajo, agregar. ¿No? Obviamente, esto es tarea, ¿no? ¿Ve? Para probar. Entonces, le digo agregar. Ustedes hagan, prueben una tarea. ¿Ve? Prueben una tarea. Prueban subir una tarea. Tarea. Entrega, por ejemplo, de monografía. Que le voy a decir ya. Que me hagan una monografía. Hagan ustedes. A ver, agregando una tarea. Entrega de monografía. ¿No? No le voy a poner archivos adicionales. Quiero que comience hoy día, primero de junio. ¿Ya a qué hora? La hora de ahora. 20. Ahorita es las 20 con 13. 13 minutos. Aquí está 13. ¿Ya? Y la fecha de entrega. Permitir entregas. ¿Ya? Fecha de entrega. Y fecha límite de entrega. Le vamos a dejar vacío. Pero que esté abierto esto hasta el 10, digamos. De junio, ¿no? Hasta las, hemos dicho, hasta las 23 podemos ponerlo. ¿No? Hasta la hora que nosotros queramos. Pero hay que avisarle al alumno hasta qué fecha va a estar abierta. Y, bueno, la herramienta, bueno, también les dice, ¿no? Recordarme calificar en, dice aquí abajo, ¿no? Recordarme calificar en. Puedo ponerle, pero me dice, ¿no? Qué fecha. Me hace un recordador de calificación. Pero yo lo voy a dejar en blanco. Solamente voy a permitir entregas desde el 1 de junio hasta el 10 de junio. Nada más. Luego, más abajo. Y solamente, aquí es algo importante, ¿no? Que solamente voy a. Número máximo de archivos. Solamente quiero que me suba un documento. No quiero que me suba dos, tres documentos. Entonces, le voy a decir que solamente me suba un elemento, un archivo. Ya, esto me está tapando. No puedo ponerle un. Aquí arriba. Ahí está. Listo. Ya. Entonces, un archivo nomás me va a subir, ¿no? No le voy a limitar palabras, nada. Solamente eso. Y el tamaño máximo de la entrega, ¿no? No quiero que sea un archivo muy grande, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que solamente, máximo cinco megas. No quiero que me lo llene mi plataforma. Entonces, voy más abajo. ¿Qué más tengo? Tipos de retroalimentación, nada. Configuración de la entrega, tampoco. De la entrega por grupo, no. Calificación. Puedo ponerle una calificación. Por ejemplo, la monografía que valga unos 15 puntos, ¿no? 15, pues de 10, ¿no? Tipo puntuación, ¿no? Y vamos más abajo. Dice método de calificación. Simple y directo, ¿está bien? Calificación para aprobar, nada. Ajustes comunes del módulo, tampoco. Restricciones de acceso, ninguna restricción. Finalización de la actividad, nada. Y al final, nosotros le vamos a decir, guardar cambios y regresar al curso. Y guardamos un cambio. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra entrega de monografía, ¿no? Ustedes también ya deben tener. ¿Tienen? ¿Hugo? ¿Roylar? Sí. Ya. Sí, ya lo has hecho. Entonces, ya. Entonces, ahora vamos a desactivar edición. A ver, desactiven edición. Desactivar edición. Ahora vamos a probar cómo entregar una monografía. Ustedes, cómo entregar. A ver, aquí está la manito, ¿no ve? Probaremos. Sí funciona. Haremos entregar monografía. Aunque no nos va a este aceptar, creo. Porque no somos estudiantes. No somos estudiantes. Al estudiante, él va a entregar, ya, su monografía. Pero en este caso, a mí no me va a aparecer como al estudiante. ¿Ya? Ellos, porque yo soy el administrador. Me va a aparecer de esta manera. Mira, ver calificar todas las entregas. A ver, hagan clic ahí. Ver calificar todas las entregas. Entonces, me va a aparecer todas las entregas de los usuarios. Pero aquí no me aparece porque no tengo ningún estudiante. Pero de mí les voy a mostrar, ¿ya? A ver, espérenme un momentito. ¿Ya? Voy a... Voy a entrar a mi plataforma y les muestro, ¿ya? Espérenme un ratito. Voy a entrar a mi otra. Voy a entrar a mi otra. Bueno. Gracias. 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 A ver. Voy a. Otra vez. Acá voy a compartir. Aquí está. Entonces. Yo tengo acá. Mi. Plataforma. Ya. De uno de mis cursos. Aquí está. Entonces. Yo tengo acá. Y ellos también han entregado una monografía. Entonces. A ustedes. Como. Como administradores. Les va a aparecer esta parte. Como hemos dicho. Ver calificar todas las entregas. Y. Cuando yo le digo. Ver calificar todas las entregas. No. Eh. Aquí 58. Me han entregado de 83 alumnos. No. Entonces. Yo tenía 83 alumnos. Y. Miren. Acá puedo ver. Cuando me entreguen. Lo que es la. La monografía. O tarea. Cualquier tarea. Aquí. Yo los veo a mis estudiantes. Aquí están. No. Todos están mis estudiantes. Aquí. Ahora. Eh. Si son muy largos de ver. Y piden la calificación. Por ejemplo. Entonces. Lo puedo listar por nombre. O por apellido. No. Lo puedo listar por nombre. O por apellido. Ahora. ¿Dónde veo sus trabajos? Sus trabajos. Yo lo veo a este costado. Miren. Aquí está el nombre. Por ejemplo. Verónica Quispe. Eh. Ha enviado para calificar. ¿Qué fecha? Esta fecha ha enviado. Y aquí está. Lo que ha enviado. Su monografía. Ahora. Yo le hago clic. Aquí. En el blanquito. Para poder. Ir con mi. Con mi. A ver. Ya. Hago clic ahí. Y me voy. Más aquí. Para ver. Qué cosa más tengo. No. A ver. Voy más aquí. Comentarios. Incluso comentarios. Hasta el final. Entonces. Si se dan cuenta. Yo. Puedo revisar la monografía. Desde aquí. Ya. Puedo abrir. Y revisar. ¿No? Cada uno. ¿No? Por ejemplo. Acá. Voy. Esto. A la monografía. Y quiero revisar. Entonces. Lo que. Lo que hace. Es bajar. Aquí está. ¿No? Me baja eso. Ahora. Pero. No quiero. No quiero. Bajar. Uno por uno. Lo que quiero. Es bajar. Todo. Todo. Quiero bajar. Entonces. ¿Cómo hago. Para bajar. Todos los trabajos. Porque tengo acá. Mire. 58 entregas. Tengo. 58 personas. Que han entregado. Su. Su monografía. ¿No? Algunos. Están. Marcados. Con otro color. Porque han entregado. Después. Tal vez. Después. De la fecha. Entonces. Yo me voy. Más arriba. Ya. Y dice. Acción. Sobre las calificaciones. Acción. Sobre las calificaciones. Y haciendo clic aquí. Yo voy a ver. Dice. O ver. Veo el libro de calificaciones. O descargo. Todas las entregas. Entonces. De estos 58. Yo lo voy a descargar. Y me lo va a descargar. En un archivo. Eh. De WinRash. ¿No? Comprimido. Descargar. Le digo. Todas las entregas. Y. Eh. Me lo va. Bajar. Pero. ¿Dónde? Acá. No. Está bajando. Acá. Todavía. Queda dos minutos. Para que baje. Dice. Porque. Son hartas monografías. Las que está bajando. Entonces. Eh. Una vez que baje. Ya. Seguramente. Va a bajar. Nuestros archivos. Descargados. ¿No? Una vez que baje. Vamos a. Recuperar. Y. Le digo. Borrar. Todos los. Y. Eh. Miren. Acá está. Ya tengo. Mi archivo. Que ha sido. Bajado. Ahora. ¿Dónde está este archivo? Supuestamente. Debería estar. En. Eh. Archivos. Eh. Donde se bajan los archivos. En descargas. ¿No? Aquí está. Entonces. Ya tengo. Mis archivos. Descargados. Y. Lo que puedo hacer. Es decirle. Botón derecho. Cortar. ¿No? Cortar. Y. Yo lo voy a llevar. A. A mi escritorio. ¿No? En mi escritorio. Ahí me hago una. Una carpetita. Le digo. Nuevo. ¿No? Y. Digo. Trabajos. Trabajos. De clase. De clase. ¿No? Trabajos. Dentro. De eso. Yo le voy a pegar. Lo que es. Mi. Winjar. ¿No? Que me ha bajado. Todos los trabajos. Y. Yo le digo. Eh. Si quiero ver. Todos esos trabajos. Sobre esto. Yo le hago. Botón derecho. Y le voy a decir. Descar. Extraer aquí. Aquí está. Extraer aquí. Lo extraigo. Lo que está haciendo. Es. Extraer. Todos los. Archivos. Ahí están. Estos son los 53. Que ha bajado. Y miren. No es solamente con su. Con su. Con su nombre. Sino. Con su nombre. Que. Que está en el archivo. Porque muchas veces. Los estudiantes. Se olvidan subir con su nombre. Más. El archivo. ¿No? Entonces. El módulo directamente. Ya me da. ¿No? En una carpetita. Me da con el nombre de la persona. Por ejemplo. Carola. Exalta. Pasaflores. Y. Entro a esa carpetita. Y tengo su monografía. Así ella no haya puesto su nombre. ¿No? Si me voy atrás. Voy a buscar de otro. Deeymar. Deeymar. Aquí está. Su monografía. Explotación. Minera. ¿No? Entonces. De esa forma. Yo puedo descargar. Todo lo que. Las tareas. ¿No? De esa parte. Bien. Eh. A ver. Volveremos. A la. Plataforma. Eh. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces. Lo que van a hacer ya con sus. Con su curso. Que ya tiene. Ya van a poder gestionar. Van a poder. Su usuarios. Cursos. ¿No? Y van a poder utilizar. ¿No? 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 Recomendación. Tal vez. Para cuando termine su curso. Ya lo pueden borrar su anterior curso. Por ejemplo. ¿No? Y tener un nuevo curso. Ya. Ya verán. Como ustedes van a gestionar. Bueno. Creo que. Ha sido cuatro días. Largos. ¿No? ¿Qué les ha parecido? Troilán. Hugo. La licenciada. Muy interesante. Para poder. Conllevar. En nuestras unidades educativas. ¿No? Donde nosotros. Trabajamos. Quizás. En. En alguna ocasión. Yo pueda compartir. En crefu. Mire, Y.